Todo lo que yo he visto, lo tengo en libretas en forma de escritos Es un silencio contado por gritos, del mismo enfermo sigue desconocido Que cuando muera la muerte no calle, todo el sonido que de mí sale Que mis palabras retumban la tumba y salgan a la calle impregnando cultura Soy conocido desde la orilla hasta el centro, norte y sur también me brindan su respeto Me dicen sick, otros el sicker, el que calla ignorantes y azota cerebros viles Corre y ve y diles que el flaco llegó con fuerza, que trajo una manada de locos con panza hambrienta Ay con el gueto en la Toledo, pollo y quemo letra Soy conocido por la calle, soy quien la interpreta También conocido por todo el camino, me suelo manchar Rapegas bien chilo, tienes mucho estilo, a mí me da igual Soy el mismo tipo, sin un logotipo, todo original Esto ya está visto como Sánchez dijo, gracias por patinar Te puedo dar una cátedra de lo que puedo hacer Y hacerte ver seres que parecen ser O que sientas que tu cuerpo va a desaparecer Soy conocido, hablan de mí, que por la trayectoria Pa' mí eso es nada hermano, pa'l muerto son las coronas ¿Se acuerdan de mí lo de la mueblería? También lo melí, vendiendo cajones pa' personas frías Aquí con el pacho, horas producidas y el eco, escuchando música divina Muchos conocen lo que se ha hecho en el camino Y que vivo para esto, pero eso ya está pasando No soy revelación, no gano premios, gano oídos Yo suelto mis palabras y atrapan cinco sentidos Nada se interpone entre yo y el objetivo O aquel que nació en culiche, el enfermo soy conocido No soy revelación, no gano premios, gano oídos Yo suelto mis palabras y atrapan cinco sentidos Nada se interpone entre yo y el objetivo O aquel que nació en culiche, el enfermo soy conocido Señor opciones, me dicen en mis canciones y No tengo clones, mis dones no se posponen, sí La mano escribe lo que el ojo ve y la mente lo compone La gente lo sabe y así me conoce Si sé que estoy loco, que siempre me aferro Vuelo a su miedo como lo hace un perro El sabio que proviene desde la altura del cerro Versos y nataduras como el lírico de hierro Me conoce el rancho y también la ciudad Músico de banda de rock y de jazz El bitch ha tocado mientras hago rap Y hasta el gran silencio lo voy a irse gritar Ni por metiche, ni por santo, menos con envidia Yo se los dije, no es pa' tanto, se trata de rima Ni boxeador, ni taekwondo, tampoco es grima El plomo mata el cuerpo, mi palabra es autoestima A mí me conoce quien rige el gobierno Güey, yo ya saben que hablo sin miedo Jodan lo que quieran y roben dinero Nomás no le roben a su propio pueblo Y rolen el hueso que al cabo es la carne y ustedes la comieron Soy conocido, a veces peco de imprudente Y le saco la vuelta a la gente que chismes cuente Soy muy honesto, sincero, quiero respeto sin pleito Yo te lo brindo, te lo otorgo morro No pido socorro Rorros en la escena repiten como los loros Y solo sus tomos se escuchan en sus pequeños domos Que yo hago mis temas, no me promocionan No tengo problemas, nadie me controla Yo siempre sostengo todo lo que digo, sin prisa, sin pausa, directo Así soy conocido Así soy conocido No soy revelación, no gano premios, gano oídos Yo suelto mis palabras y atrapan cinco sentidos Nada se interpone entre yo y el objetivo Aquel que nació en culiche, el enfermo soy conocido No soy revelación, no gano premios, gano oídos Yo suelto mis palabras y atrapan cinco sentidos Nada se interpone entre yo y el objetivo O aquel que nació en culiche, el enfermo soy conocido El flaco, el pelón, el enfermo, el sick Me conocen de muchas maneras Pero lo más importante Es que como rapero soy conocido Sí Y así me distingo Y me conocen los tuyos y los de aquel y los de ellos